Reformas en movimiento Reforma laboral Mito, te dijeron que la reforma laboral generaría más desigualdad. Realidad, se alcanzó una cifra sin precedente de personas con discapacidad empleadas formalmente. Se prohibió la solicitud de certificado de no embarazo y se protegió el derecho a la lactancia en los puestos de trabajo. Se sanciona el empleo de menores de 15 años y se garantizó la seguridad social a los trabajadores jornaleros del campo. Reforma educativa Mito, te dijeron que la reforma educativa y las evaluaciones facilitan el despido de los maestros. Realidad, aquellos profesores con resultados reprobatorios en tres ocasiones consecutivas se incorporarán a otras labores dentro de las escuelas. Reforma energética Mito, te dijeron que la reforma energética no apoyaría a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Realidad, se integra a las empresas mexicanas a las cadenas productivas del sector energético con un mínimo de contenido nacional de 25%. El programa Impulso Energético está apoyando a pequeñas y medianas empresas del sector con créditos de 50 mil a 500 millones de pesos. Reforma en telecomunicaciones Mito, te dijeron que la ley telecom no cumplía con proteger tus datos personales. Realidad, puedes registrarte vía telefónica o en internet en el registro público para evitar publicidad y puedes evitar recibir llamadas de bancos en el registro público de usuarios que no deseen recibir información de productos y servicios financieros. Reforma financiera Mito, te dijeron que la reforma financiera no mejoraría las condiciones de crédito. Realidad, la gente con un crédito hipotecario puede cambiar de una institución bancaria a otra que le ofrezca mejores condiciones sin ningún costo extra. Reforma política Mito, te dijeron que la reforma política no promueve la pluralidad. Realidad, la reforma política incluye a los gobiernos de coalición para generar políticas públicas de mayor calidad que cuentan con el apoyo de varios partidos políticos. Reforma en transparencia Mito, te dijeron que con la reforma constitucional en transparencia no se mejoraría el acceso a la información pública. Realidad, esta reforma ubica a nuestro país como el séptimo de entre 98 países por tener una de las leyes más estrictas y con mayor supervisión. Estas son las reformas en movimiento de los diputados del PRI para el bienestar de la gente.